Lisset Nicole Miranda Emanuel Alberto Muñoz Paula Andrea Mundios Camila Pacheco Camila Pacheco Franco Pimis Rosario Pérez Rueda Damián Hernández Damián Hernández Avelina Leyva Maximiliano Mancilla Sorana Victoria Morales Liliana de Carmen Parilla Liliana de Carmen Parilla Liliana de Carmen Parilla Alberto Sebastián Vidal Ana Gabriel Alberto Fernando Fernanda Várquez Miguel Ezequiel Carrizo Silvia 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 Carol Jiménez Silvia Martino Benonde Liliana Anahir Mazza Florencia Victoria Paredes eto María Alejandra Delgado Amicaí Vargas Estefanía Giselle Parque América Lleve Matías Facuto Bernal Walter Andrés Blanco Camila Antonela Polvase Cintia Daniela Cártamo Rodrigo Ezequiel Cárgamo Sofía Gabriela Castro Sofía Gabriela Castro Belén Micaela Coria José Luis Durán Nicolás Javier Laquero Amelay Ibarri Estamos con los alumnos entonces del programa de la Biblia Un fuerte aplauso Se prepara todo para invitar la vida de todos los alumnos Y salando las heridas de la vida